La verdad que el decreto tiene una prórroga hasta el 2022, pero lo que nosotros planteamos es que es una ley que tiene que seguir en vigencia y que las leyes no pueden ser derogadas por decreto, tienen que ser derogadas por leyes. Entonces creemos que una vez más el presidente Macri usa mal una herramienta administrativa, entonces nosotros lo que planteamos en una comunicación es un repudio al mal uso administrativo, pero también al repudio a la mala medida que toma. Siempre toma medidas en contra del pueblo más humilde. Las mujeres que son armas de casa, que se jubilan por esta ley que fue dictada en el 95, pero puesta en función en el año 2006 por el expresidente Néstor Kirchner, también fueron mujeres que trabajaron y mujeres que desempeñaron tareas y muchas desempeñaron tareas en grandes casas de estos mismos tipos que estos hombres que gobiernan y hoy no quieren que se jubilen. Entonces nosotros creíamos con la mayoría de los consejales que era un repudio a la acción, pero también un repudio a la prórroga. Lo que tienen que hacer es que tienen que dejar en vigencia la ley nacional que habla de las prórrogas y de la moratoria sobre las armas de casa. Se aprobó una comunicación. Se aprobó una comunicación a la presidencia de la Nación para que tome también una medida sobre esa prórroga que creemos que no es la herramienta que tiene que usar, sino que tiene que dejar en vigencia la ley. Concejal, más allá de que son tiempos políticos y muchas veces se usa la herramienta del quórum, hoy se pudo reunir el consejo. No, hoy con muchos faltantes, con muchos ausentes, llegamos al quórum, igual se pudo reunir. La verdad que vuelvo a decir lo que digo siempre, el quórum es una herramienta, pero el no venir es una irresponsabilidad. Frente de todos, con varias listas, una de ellas encauzada por usted, ¿cómo marcha ese trabajo político hacia las internas? Nosotros tomamos la decisión de hacer nuestra campaña caminando, recorriendo los barrios, hablando con los vecinos cercanos, hablando con los vecinos lejanos, yendo a cada parte del territorio a dialogar con cada uno de los vecinos. Ya hoy hemos recorrido casi todo el trujuy, mañana estamos haciendo el barrio San Carlos, después pasado vamos a empezar a venir a Mola del Norte y así vamos a recorrer cada uno de los barrios en estos 38 días de campaña que quedan, nosotros queremos hacer una campaña con los pies en la tierra, no usando avioncitos, usando grandes métodos de campaña, sino queremos caminar por todo el territorio y viendo a los vecinos la cara para darle la propuesta de un proyecto de ciudad que venimos planteando y que venimos desarrollando con muchos compañeros de la militancia, con muchos compañeros profesionales, con docentes que nos acompañan, con un extracto de la sociedad que piensa que se puede gobernar de otra manera. Más allá de ser candidato y estar en plena campaña, ¿en el consejo el trabajo de todos los ciudadanos? Yo creo que la responsabilidad hasta el 10 de diciembre mía es ser concejal, por eso el pueblo me eligió y el 11 de agosto me vuelvo a poner a votación para ser intendente de Moreno y si el pueblo me acompaña voy a gobernar con la misma responsabilidad que fui concejal, es viniendo, estando, dialogando con la gente.